Es mejor conocido como el Mercado de Antujitos de San Agustín, un sitio emblemático en el centro histórico de Morelia, donde por décadas locales y visitantes han degustado las delicias gastronómicas que ofrece la ciudad y que hoy, a causa de la pandemia de coronavirus, enfrenta bajas ventas. Hasta un 80% han decaído los ingresos de los comerciantes instalados en el Mercado Miguel Hidalgo, aledaño al Templo de San Agustín respecto del año anterior. Por la insuficiente afluencia de comensales, el no retorno a clases presenciales y la falta de turistas. Bueno, pues hay días buenos y hay días malos y ahí nos lo estamos llevando poco a poco. No, pues ahorita, hace un año, están como al 60. ¿Como al 60%? Como que otro turista, casi no hay uno de este, gente de aquí del estado, ¿no? Y luego, pues también tenemos un problema aquí, de que tenemos, como ahorita este tiempo de turismo, no dejan estacionar aquí. Todos los turistas están viendo. Estamos aquí 25 años, más de un 20%, 25. Sí, bien bajo. Es muy raro el turismo que llega y ahorita, pues con local, y nos faltan los estudiantes que también, sí, eso nos ha afectado bastante. Y pues aguantar, esperando a que esto se mejore. Los locatarios aseguraron que se han implementado las medidas de prevención de contagios por COVID-19 pertinentes, como el uso de cubrebocas, caretas, tapetes sanitizantes y gel antibacterial, además de una limpieza y desinfección constantes en sus áreas de atención al público y preparación de alimentos y bebidas. Con imágenes de Daniel Gómez e información de Fátima Alfaro, Agencia Cuadratin.